¿Qué onda amigos? Yo soy Cheche y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro aquí en el Palacio de Bellas Artes. La verdad es que es una chulada de teatro, de monumento, de lugar. La verdad está súper bonito, súper increíble. Y de las cosas más hermosas que puedes encontrar aquí en la Ciudad de México y que no te puedes perder. Justamente entre hoy 24 y mañana 25 de enero se celebra el Año Nuevo Chino. Y pues vamos a ver un poquito acerca de cómo lo celebran, qué hacen, qué hay. Y qué puedes encontrar aquí en el Barrio Chino que se encuentra en unas calles. Pero digo vamos porque no me encuentro solo. Me encuentro aquí con mi amigo Nico que anda distraído. Con todo lo que estaba diciendo Cheche de este precioso monumento. En verdad me quedé pegado. Sí, es que la cúpula me parece maravillosa. Ese degradé de color que tiene encima, muy lindo. Es un muy lindo monumento. Un lindo lugar acá para venir a conversar, sacarse una fotito. Es de los lugares que si vienes de visita a la Ciudad de México no puedes perder una visita aquí. Y está muy interesante, wey. Tomarte unas fotos. Ajá, adentro hay exhibiciones. Los muros de Rivera. Los muros de Rivera. Y si les toca también llegan a ver ópera, teatro, pues bueno, infinidad de cosas. A mí lo que me pareció interesante también es la construcción por dentro, que es como de los años 20, me parece. Una cosa así, muy lindo. Y es como hace un contraste también con la arquitectura por fuera. Así que si no han venido, vengan, por favor. O cuando estén de visita, pues también. Y los que no, pues igual, vengan y eches unas fotitos aquí de paso en el centro. Y bueno, amigo, te quería preguntar. ¿Ha sido algún festival del Año Nuevo Chino o algo así? No, no he venido así. ¿Tú qué te imaginas que podemos encontrar? Así que lo primero que se te viene a la mente. Dragones. Dragones, ¿verdad? Ahorita, es que ahorita estamos como viendo a algunas gentes que ya tienen como su sombrero tipo chino. Así, como ese redondito así. Y tienen dragones. ¿Qué más te imaginas que podemos encontrar? Tigres. El tigre y el dragón. Muy bien. Que de hecho en la puerta deben de estar. Deben de estar. Son como los guardianes, ¿no? Me parece, sí. Yo no sé si son guardianes o no, pero siempre están representados ahí como los dos animales principales. Creo que también esas típicas lámparas redondas, ¿cómo se llaman? Esas lámparas chinas. Esas lámparas chinas. Seguramente vamos a encontrar mucho aparato para teléfono celular, seguro. Aquí no sé, ¿no? Porque esta área yo he visto que es más como de restaurantes y tiendas de artesanías chinas, cosillas así. Pero estamos cerca justamente de las tiendas donde venden accesorios para celulares, celulares y pues toda esa parte, ¿no? Pero pues bueno, ¿para qué les platico? Mejor vamos a ver qué nos podemos conocer. Y bueno, amigos, pues ya estamos aquí en la calle de Dolores. Dolores. Ya iba a decir otra vez monedas. Estaba yo de moneda, pero no, es calle Dolores. Y bueno, pues aquí en esa parte es donde está precisamente estos arcos, que es como la parte que representa principalmente el barrio chino en la Ciudad de México. Y bueno, el año nuevo chino, ¿tú viste cuál era? El de la rata. Rata de metal, ¿no? De la rata de metal. ¿Qué significa eso? Bueno, o da a entender el año de la prosperidad y abundancia. ¿Qué signo eres tú en el calendario chino o en el horóscopo? En el calendario chino no me acuerdo, la verdad. Y ahorita lo busco y también les platicamos un poquito acerca de nuestros horóscopos. Y en este caso, ¿qué año sería nuestro día, no? ¿Algo así lo tienen en cuenta o cómo? O sea, es por el año. Son 12 signos también y cada 12 años va cambiando. Yo, por ejemplo, nací en el 88 y todos los nacidos en el 88 somos dragón. Tú, que ahorita acabas de mencionar justamente lo del dragón. ¿Te habías adentrado un poquito más a la cultura china o no mucho? No, no, la verdad que no. No había tenido ningún acercamiento. Me encantaría ir a visitar. Lo más cercano así como un barrio chino una vez que fui a San Francisco. Pasé por ahí, pero así muy rápido. Así es muy raro. Y la comida china, que al final no es china, güey. Porque la comida china es muy adaptada a nuestros paladares. Pero más que eso no lo desconozco. Sí, justamente aquí, en esta calle, lo que yo he pasado, he encontrado muchos restaurantes justamente de comida china. Pero es como dices, la comida china tiene esas adaptaciones para que a los mexicanos nos gusten. Es correcto. Como más occidentalizada. Exactamente. Otra de las cosas muy representativas de este lugar, amigo, es de que es un punto de fotos. Y ahorita justo estamos viendo cómo la gente se para y se toma su respectiva foto. Esta es como la entrada principal. El Año Nuevo Chino se celebra a partir de mañana. Dentro de los calendarios vi que a partir de hoy se podía hacer algunas cosas, como la danza del dragón y el tigre y cosas así. Y que es lo más común o lo más representativo aquí en el barrio chino. Pero pues bueno, vamos adentro y vamos a ver qué nos encontramos. Y también vamos a ver algunas artesanías que podemos encontrar. Digo, la verdad es que... Para mí va a ser todo nuevo, así que... Vamos para allá. A tus manos, che, che. Y bueno, amigos, ahorita me encuentro aquí con la señora Maru, que aquí tiene su negocio usted, ¿verdad? Pero, por ejemplo, veo que tiene una imagen de Buda. ¿Qué es lo que hacen aquí? ¿Qué es lo que está representando en estos momentos? Nosotros tenemos una fusión que es un centro budista. Obviamente se hacen invocaciones a los Budas de diferentes categorías. Vamos a hablar del Buda de la salud, el Buda de la medicina, las taras. Porque tenemos la fortuna de que con nosotros cada seis meses vienen a vivir aquí montes budistas. ¿Aquí en la ciudad de México? Sí, aquí en el centro budista. ¡Oh, wow! Tenemos un centro budista y está con nosotros un lama, Rinpoche, lama Yesi, que viene del precioso reino de Bhutan. ¿Qué? Y nosotros incorporamos toda su filosofía de vida, sus mantras, al Feng Shui, que es a lo que nos dedicamos. Ajá. Porque es una ciencia que se practica como arte, encargada de enseñarnos a vivir en un estado de equilibrio, respetando las leyes naturales, las oraciones del año y los cinco elementos. Es un arte ambiental. Sí. Por ejemplo, ahorita aquí la gente hace peticiones. Lo que pasa es que nosotros tenemos este Buda que se llama Mitayus. Mitayus. Es un Buda muy, muy bendecido además porque tiene más de 100 misas. Y él es un Buda de los primeros que bajó al mundo y es un Buda muy compasivo. Entonces, él concede todas nuestras peticiones, pero que no sean materiales. Claro. Para eso está el otro budita que se le suba la pancita, que es el Buda de la riqueza, y a él sí se le piden las cuestiones materiales, que puede ser aumentos salariales, casa, auto, dinero, riqueza. Todas esas partes. Pues estuvo muy interesante la explicación que me dio la señora Maru. Y a ver, ¿tú qué investigaste ahorita o qué sabías? Lo que sabía ahí de la religión en China es que, por ejemplo, el Budismo lo practican solo el 15% de la población. Pero cerca del 50% de la población no sigue una religión así como organizada. Son como más arreligiosos o irreligiosos, una cosa así. Pero el Budismo solo el 15%. Ahora, como son millones y millones de chinos, es muchísima, muchísima gente. Es demasiado, diría yo. Datos interesantes. Bueno, ahorita ya estamos justamente en la parte donde están todos los restaurantes que le había comentado. Que aquí es donde están haciendo la danza del dragón y el tigre. Entonces, ahorita pararon, pero vamos a ver si en lo que llegamos hasta allá adentro, se vuelve a activar la danza. Y había fuego de artificio y todo eso. Había mucho fuego de especial. ¿Tú te habías imaginado que esto lo hicieran así de esta manera? La verdad, sí. Sí, sí. Mucha fiesta. Mucha fiesta, seguro que sí. Por lo que uno ve en la televisión sobre los chinos. Entonces, si era barrio chino, hay que hacerlo. Y si son chinos en México, celebran, ¿no? Sí, claro. Imagínate un chino mexicano que, de por sí, los mexicanos armamos fiesta para todo. Y luego, también aquí en México, pues se tiene que armar más la fiesta todavía. Se tiene que armar, por supuesto. Pero miren, es que si lo bajo más, no me van a ver a mí. Y yo no los veo tampoco ustedes. Pero ya estamos mimetizados, listos. Ahí vamos. Vamos, vamos. Obviamente, tampoco la comida china no podía faltar. No. Pues nos compramos un pan al vapor. Nunca he comido esto. No. Está súper rico. ¿Pan con masa? Es harina de arroz. Está súper sabroso. ¿Tú de qué lo pediste? Yo lo pedí de que era una pastelera. Yo de cajeta. De cajeta. Pues a ver, vamos a probarlo. A ver, provechito. No te vas a comer el papel. Ah, tiene un papel abajo, ¿verdad? ¿Qué? Oh. Tiene relleno de cajeta. Sabe riquísimo. Este, por ejemplo, yo lo comía en las convenciones de anime, manga, comics que luego hacen. Desde ahí, yo estaba acostumbrado al de chocolate. Pero también el de crema pastelera está muy, muy bueno. Y hay varios sabores. Hay choco baileys, hay choco menta, frijoles dulces. Y hasta de carne. Ándale. Yo me quedo con este. De cajeta, está buenísimo. Es súper rico. Bueno, todo lo que tenga cajeta siempre va a ser muy bueno. Provechito. Bueno, pues en la parte de atrás está ahorita la danza del dragón y el tigre. O por lo menos eso quiero creer. Y la verdad es que hay mucha gente. No podemos entrar. Pero yo creo que logramos. Logramos meternos ahí para que saques alguna imagen. Pero tú que estabas viendo del lente, bueno, de la cámara, ¿qué tal se veía? Se veía bonito. Eran como cuatro o cinco dragones de diferentes colores. Azul, amarillo, rojo. De todos los colores así, moviéndose, danzando. Pero creo que también a veces lanzan fuego artificial. No lo he visto todavía. Sí, ahorita todavía no los hemos visto. Hace ratito así vimos. Claro. Pero pues nos ganaron, así que ni modo. Pero bonito. Y toda la gente en el entorno viéndole espectáculo, grabándolo, tomándose fotos. Está buena la vibra. La verdad es que sí. Yo nunca había venido, había visto, pero nunca yo había venido. Justamente quería yo vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo te la estás pasando? Yo chido. Y con el pancito ese que comimos, muy bueno. Y bueno, fue de postre porque estuvimos grabando igual hoy un video para el canal de Guiko. De los machetes. ¿Qué tal te parecieron los machetes a Dios? Muy sabrosos. Esos machetes de amparito que miden como 70 centímetros, pero más allá del tamaño, el sabor está muy bueno. Cheche me acompañó y, pucha, buenísimos. Así que, pues bueno, amigos, también vayan al link de Guiko para que después vean el video de los machetes. Y pues bueno, aquí ya no podemos, ya no podemos probar muchas cosas más que postrecillos. Estamos haciendo como galletitas. Yo quiero sacar una galletita de la suerte, a ver qué se nos viene para este año de la rata. Pues vamos, vamos, vamos por una galletita. Y vean, ya Nico consiguió las galletitas de la suerte. Sí, esto tiene como, es como un conejito. Ajá. ¿Qué trae adentro? Saca una galletita de la suerte. A ver, yo saco una galletita. Pues para mí. Lo voy a sacar, para mí, 10 pesitos. Y vienen como 10 galletitas. ¿Y qué te dieron de más? Unes, unos stickers de protección. No sé dónde la voy a poner, si en la casa, en el coche, donde sea, pero para que proteja. Para que proteja. Hay que ocuparlo. Y bueno, vamos a abrirla a una mano, Cheche. A una mano. Te ayudo. ¿Te leo qué dice o no? Sí, a verle qué dice el mío. Una corazonada es creatividad que intenta decirle algo. O sea, Cheche, cuando tenga esa corazonada de quiero ir a viajar a ese pueblo mágico, quiero ir a conocer ese lugar. Tengo que ir. Tienes que ir porque es una creatividad que intenta decirte algo. ¿Y sabes qué aventura va a encontrar en el proyecto? Pues, vamos a aventurarnos. De hecho, para eso es la vida, para eso es el canal y para eso son los videos. Exacto. Para que nos aventuremos y pues también ustedes puedan conocer acerca de México, acerca de las experiencias que llegamos a tener, ¿no? Porque tú como extranjero aquí en México, igual, ¿qué te han parecido las experiencias que has vivido acá? O sea, creo que conocer otro lugar, vivir en otro país, es una experiencia muy diferente. Ahora, vivir en México y yo, que en el canal lo que más hago es probar comida mexicana, es una doble experiencia extra que la he disfrutado mucho. Y una experiencia que no acaba porque usted, si yo quiero descubrir México a través de sus sabores técnicos para entretenerme la vida. Y en muchos estados, amigo. Sí, me falta viajar, me falta viajar. Me voy a comprometer más para este año. Oye, Cheche. A ver, ¿qué dice la tuya? A ver, dice, toma menos tiempo para hacer algo bien que para explicar por qué lo hiciste mal. O sea, haz las cosas bien de una. Porque si las haces a media, después tienes que estar explicando por qué lo hiciste mal y todo. Yo creo que se refiere más a eso, a que no dejes las cosas a medias. A medias, tal cual. O sea, terminan las cosas cuando tienen que hacerse. Mi mamá decía, el flojo trabaja doble. Sí. Así es, mismo. Ah, bien. Buen mensaje. Buen mensaje. Pues vamos a seguir aquí, justamente en esta parte de, no me acuerdo qué calle es esta, creo que es la 20 de noviembre. Pero en esta calle se puso como un tianguis donde están vendiendo muchas cosas, pues tal cual, chinas, comida, postres, de todo, de todo, de todo, poquito. Entonces vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a echar una mirada. Y la verdad, como les dije, ya no tengo mucha hambre, pero pues algo podemos encontrar. Algún, algo picante, alguna cosita. Y si no, pues también un diabrito, un algo. Un algo podemos encontrar por aquí. Una ratita. Y bueno amigos, ahorita me encuentro con Adrián, que aquí está en uno de los puestos donde venden, pues estos, ¿qué son? ¿Amuletos? ¿O qué nos puedes decir que tienes aquí a la venta? Bueno, o sea, nosotros aquí tenemos lo que son puras feng shui. Ok. O como le diríamos nosotros aquí en México, trascendentalmente, amuletos. Amuletos. Estaba yo leyendo que es de la prosperidad y abundancia. ¿Está bien lo correcto? ¿O qué nos puedes decir? Bueno, o sea, lo que yo les puedo decir aquí todos, por promoción o por comercio y mercadotecnia, te van a decir, no, es para el amor, es para la suerte. O sea, todo tiene un porqué en este ser, ¿no? Claro. O sea, cada 12 años viene el año del animal, ¿no? Sí, conforme va a cambiar. Así es, es rata, güey, exclusivamente. Las cualidades de este año, por la cualidad del animal, la rata es muy astuta. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando se convoca a los animales, la rata es la que llega primero. Entonces, es pernáctico. Exactamente. O sea, la rata fue la que desvió al gato. El gato no está dentro de los 12 animales. El gato, el gatito chino, fue denominado como el gato de la suerte, precisamente porque la rata desvía al gato y el gato llegó al último. Entonces, se le dio la virtud de ser el gatito de la suerte. Pero hasta ahí. Hasta ahí. Y, por ejemplo, estaba yo viendo que dentro de... Bueno, tú entregas la mercancía y le echas como semillas, como granos, un billetito y todavía una postal, ¿no? Exacto. Bueno, aquí en lo que es... Bueno, nosotros por trascendencia les llamamos ahora sí que amuletos, ¿no? Claro. Los chinos es para los chinos, es un ritual, es como una ofrenda. Vienen las semillas, son semillas abundantes, simboliza la abundancia, como tal. El color dorado, pues la riqueza del emperador. Un dólar, pues es el dólar de la moneda de potencial. Como para atraer, ¿no? Es monetario. Monetario. Vale. Simbólico, nada más. El sobre rojo, o bien llamado compao, por los chinos, lo regalan los chinos a los niños, en este caso los bautizos. Se les mete dinero y se les hace un decreto, o sea, con decretos chinos, tres decretos chinos. Y se lo dan para que el niño sea próspero y esté bendito, bendecido por los ancestros. ¿Cómo es que sabes todo esto? Mi esposa tiene raíces chinas. Por tradición, a mi esposa le enseñaron todo lo que es la cultura china. Claro. Ella realmente me cuenta que allá hay muchos faroles. Es como poner aquí en México globos, pero para ellos un farol es como brindarle tributo a sus ancestros, ¿no? O sea, los faroles, las lámparas que nosotros vemos, digamos como estas que están acá. Así es. Hay faroles de papel e inclusive hay unos tipos de globos de cartoya que ellos lo iluminan para dar gracias a sus ancestros. Ahora de que para eso sí yo no lo sabía. ¿Tú único lo sabías? No, todo el cual. No, o sea, es algo que yo he aprendido. Órale, qué interesante. Y por eso te digo que es muy, muy padre. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que me dejas como muy intrigado y con la duda y que seguir queriendo aprender más un poquito acerca de esta cultura. Porque pues de la misma manera como lo dices, es interesante tanto la mexicana como la china. Y pues voy a dejar el contacto para que a ustedes, si les llega a interesar, o si les interesa y quieren aprender más acerca de esta cultura, pues puedan comunicarse con ella. Y bueno, pues todo esto es una fiesta, tal cual una feria. ¿Qué tal te pareció a ti? Excelente, muy entretenido. De hecho, mira, me voy con mi billetito de la suerte del año chino. Me puse mi protección, mi sombrerito con mi pan, lo pasé bien. Me voy hasta ahí. No, perfecto, lo pasé genial. Gracias por la invitación, Cheche. No, no, gracias a ti por acompañarme. Y aparte también ya encontré de qué año soy. ¿Cuál es tu signo de zodiacal chino? Zodiacal chino es el tigre. ¡Órale! Soy del año del 86 y estaba yo buscando ahí. El tigre y el dragón. El tigre y el dragón. Muy bien, muy bien. Nada de ratas ni nada de eso, no, no. Ahí, ahí, ahí se me va. Oye, pero sí, este año es el año de la rata. Tú me decías el año de la rata de metal. Ahí nos explicaba el amigo lo intrépida y lo inteligente que es la rata. Ojalá traiga buena vibra y buenas cosas para este año, para todo el mundo. Por supuesto. No maten las ratas que están en la casa, por favor. No, no, eso sí, eso sí, no. No sé, a veces son plagas, quién sabe, no, depende, depende. Si no es una plaga, yo creo que hay que tenerla de mascota. Y bueno, amigos, pues espero que les haya gustado el video. La verdad es que yo igual me la pasé increíble. Conocimos y supimos, aprendimos un poco de la cultura china. Digo, no profundamente, pero pues a lo mejor en otro video podemos aprender un poquito más. Eso, me parece muy bien. Así que, pues bueno, amigos, recuerden que mi amigo Nico estuvo también grabando un video el día de hoy. Y la verdad es que estuvo sabroso el video. Muy, muy, muy rico. Yo todavía tengo hasta acá el, ¿cómo se llama? El machete. El machete. Y bueno, pues espero que en verdad les haya gustado. Visiten su canal, suscríbanse, comenten. Díganos qué es lo que quieren que más grabemos. Sí, ahí agarramos y nos vamos y viajamos a donde estén y los vamos a visitar. Pues bueno, les mando un gran abrazo. Muchas gracias por el video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!